Déjame decirte, algo que llevo bien dentro Es algo que yo siento dentro de mi corazón Déjame decirte, déjame decirte Algo que llevo bien dentro Es algo que yo siento dentro de mi corazón Que te tienes, tienes, tienes Que te tienes una boca que me vuelve loco Y cuando te miro me siento preso Me gusta tu sujito, también tu cintura Tu caminar, tu cuerpo completo Ay, como viste, como camina Como sonríe, me patina Es por eso y por otra cosa que de tu amor Me siento preso y quisiera que me quiera Para darte amor Para que sea una vez mi reina Que nadie te mire, que nadie te toque Necesito que tú seas mi dueña Quiero llenarme de caricias Enclorar tu cuerpo completo Bañarme contigo, enjabonarte y sacarte Y darte muchos besos Besos, besos En su cintura Besos, besos En todo tu cuerpo Pero que besos Que yo quiero sacarte, quiero tener Besos, besos Sentir tu aliento Besos, besos Besar tu boca Besos, besos Eso te me provoca Pero que besos, besos Lo que quiero es un beso Besos, besos Besos, besos Dentro de mi corazón Que te tienes, tienes, tienes Que te tienes una boca que me vuelve loco Y cuando te miro me siento preso Me gusta tu suquito, también tu cintura Tu caminar, tu cuerpo completo Ay, como viste, como caminas Como sonríe, me patina Es por eso y por otra cosa que de tu amor Me siento preso y quisiera que me quiera para darte amor Para que sea una vez mi reina Que nadie te mire, que nadie te toque Necesito que tu seas mi dueña Quiero llenarme de caricia Enclorar tu cuerpo completo Bañarme contigo, enjabonarte y sacarte Y darte muchos besos Besos, besos En su cintura Besos, besos En todo tu cuerpo Quiero que besos Que yo quiero sacarte Quiero tener Besos, besos Sentir tu aliento Besos, besos Besar tu boca Besos, besos Que no te me provoca Besos, besos Que lo que quiero es un beso Besos, besos Un besito Y quito mano Besos, besos Besos, besos ¡Suscríbete!